El coronel José Hernández Mosquera, jefe de la comandancia, ha presentado la Carta de Servicios de la Guardia Civil de Alicante, un documento cuya finalidad es describir e informar los servicios que realizan los agentes de la provincia y los compromisos que adquieren hacia los ciudadanos. Impulsar los servicios encaminados a promover y fomentar la seguridad marítima. Como saben, la Guardia Civil tenemos la competencia en el mar a través de nuestro servicio marítimo y nos ponemos tarea, ¿no? Actividades, un número de actividades determinadas. Fomentar la cultura de seguridad en el ámbito de los menores. El plan director, pues también nos ponemos tarea en un número determinado de charlas y actividades. Especial seguimiento y comunicación con los mayores de 65 años. Nosotros llamamos el plan mayor, pues también nos ponemos un objetivo al respecto. Mantener los contatos y entrevistas con el personal de la seguridad privada. Saben que dentro de lo que se denomina el sistema de seguridad español es fundamental la pata de seguridad privada complementaria a la seguridad pública que llevamos nosotros. Bueno, pues esa interrelación también nos ponemos tarea de colaboración que nosotros lo hacemos a través del plan Coopera. Preservar los hábitos, los hábitats en los que viven los animales en libertad, medio ambiente, a través no solamente de unidades específicas como puede ser la de SEPRONA, sino todas las unidades en su conjunto de la seguridad ciudadana. Acompañado de la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, el teniente y coronel Francisco Poyato, jefe de la Jefatura de Operaciones, y el teniente coronel Antonio Darder, jefe de la Jefatura de la Policía Judicial e Información, han expuesto los detalles del documento en el que se plantean, entre otros objetivos, el de prestar los servicios de seguridad a través de una gestión cercana, ágil y eficaz, para adaptar los servicios de la Benemérita a las nuevas tecnologías y así acercarlos al ciudadano. Se ha presentado también el servicio de cita previa. Cuando hay un caso urgente, normalmente ese caso acaba con una participación de nuestras patrullas, las patrullas en servicio, entonces son nuestras propias patrullas, nuestros propios componentes los que ayudan al ciudadano muchas veces a determinar qué casos son urgentes, cuáles pueden esperar y cuáles no. En cualquier caso, como ya ha dicho antes el coronel, siempre se ofrece la posibilidad al ciudadano de ir a denunciar en ese momento, si él lo desea. Es un derecho que el ciudadano tiene en el tema de la cita previa. En ningún caso puede ser una obligación o una forma obligada de presentar la denuncia al ciudadano. Siempre se le informa que si él quiere, puede presentar la denuncia en ese mismo momento, ya sea urgente o no. Aprobada por el Ministerio del Interior, la Carta de Servicios de la Comandancia estará en vigor durante los próximos tres años, hasta el próximo 31 de julio de 2025. Anualmente se realizará una evaluación para comprobar si se están alcanzando los distintos objetivos a los que se comprometen los agentes.